Buenas tardes Le invito a que vaya abriendo su Biblia En Jeremías capítulo 23 Versículo 23 Jeremías 23, 23 Voy a retomar la serie que dejamos pendiente La serie Conociendo a Dios Dimos solamente 5 temas Hoy vamos a iniciar el sexto Y se titula El Dios que está en todas partes El Dios que está en todas partes Jeremías 23, 23 Dice así Soy yo Dios de cerca solamente Dice Jehová Y no Dios desde muy lejos ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová En escondrijos que yo no lo vea No lleno yo Dice Jehová El cielo y la tierra Este mensaje Tiene que ver Con la omnipresencia de Dios Como uno de los De sus atributos Que nos enseña Que Dios está en todas partes ¿Cómo es esto de que Dios está en todas partes? Esto significa Que podríamos viajar A cualquier parte del universo Cualquier lugar Y jamás Vamos a hallar un lugar Donde no esté Dios Dice que Él llena todo el universo Esto quiere decir que Dios está presente En todo lugar Al mismo tiempo Si hay gente orando en China En este momento Allá está Dios con ellos Y los escucha Nosotros oramos aquí Y Él nos escucha Y nos ve Dios está en todas partes Dios no se divide Para estar en todo lugar No Él está en todo lugar Con toda su esencia Con todo su poder Con toda su gloria Él no tiene necesidad De moverse A otro sitio Él ya está En cualquier lugar Dime dónde está Dios Le preguntó un ateo A un niño Y el niño le respondió Sí Se lo diré Si primero usted me dice Dónde no está Él Esa es una buena respuesta Entonces esta revelación De la omnipresencia de Dios Debe impresionarnos Y debe motivarnos A caminar en temor A vivir en temor De Dios Honrándolo Respetándolo Vivir en santidad Ya no podemos escondernos De Él Nunca hemos podido Los seres humanos Adán trató de esconderse De Dios Y no lo logró Recordemos que Siempre que Dios nos ve Él nos oye En todo lugar Y en todo tiempo Ahí está Él Déjeme hacerle Un contraste De lo que es La grandeza La extensión Lo enorme Que es el El universo Creado por Dios Lo vamos a comparar Con la omnipresencia De Dios Que está en todas partes Sabemos que el universo Es muy vasto Sabemos que es Insondable Que es inmedible Y según los astrónomos Sigue en expansión Sigue creciendo El hombre Llegó a la luna Dios ya estaba allí Los astronautas Del Apolo 11 Tuvieron que viajar 384 mil kilómetros Para llegar a la luna Bueno Dios siempre Ha estado allí Él no tuvo que viajar Ni ponerse un casco De astronauta Él ya estaba allá Porque Él llena Toda la tierra Dice la escritura Si nosotros salimos A la calle En este momento Pues vamos a ver El sol Y no nos imaginamos Al ver ese El astro rey Que le llaman De esa manera No nos imaginamos La distancia Que hay Entre el sol Y la tierra Dicen los estudiosos Del tema Que la distancia Aproximada Es de 150 millones De kilómetros Entonces ya estamos Hablando de una De distancias enormes Y ahí está Dios Llenando todo Porque ahí donde dicen Jeremías No lleno yo Todos los cielos La tierra Esa palabra Habla de una De una totalidad Si De una plenitud De llenura Entonces Dios Está ahí Entonces estamos viendo Y escuchando Distancias enormes Sin embargo Dios sigue llenando Y todavía le queda Corto Porque el universo Es el universo Visible Es la materia Y hay un mundo Invisible Al cual no podemos ver Que ese Pues imagínense No Ya nuestra mente Fue rebasada Por tanto número Bueno El planeta Mercurio Según los estudiosos Está a una distancia De 58 millones De kilómetros Del sol Es más o menos Una distancia Considerable Vamos a seguir Tomándolo de esa manera Sin embargo Dios está allá Acá En Mercurio Y en todos lados Bueno Plutón Es el planeta Más lejano En relación Con el sol Y según los estudiosos Dicen Que se encuentra A una distancia De casi 6 mil Millones De kilómetros Sin embargo Sin embargo Dios está allá A Plutón Le toma Dar Todo lo que viene Siendo la circunferencia Su órbita Completar su órbita Alrededor del sol Le tarda Le tarda 247 años De los nuestros O sea Que Tú Naces Puedes nacer Tres veces Y apenas Plutón Está dándole La vuelta Al sol Eso habla De que esa circunferencia Esa órbita Es enorme 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 247 años Para dar la vuelta Al sol En su órbita Esa es una Un vacío En el universo Enorme Sin embargo Dios Lo llena Dios Está ahí Dios No necesita Recorrer Ninguna distancia Él Simplemente Está Allí Según los astrónomos Llenos un poquito Más allá Dentro del universo Los astrónomos Aseguran Que Nuestra galaxia Que se conoce Como la Vía Láctea Que es donde está Todo el planeta Todo nuestro Sistema planetario Esa es la Vía Láctea Según ellos Mide De lado a lado Ahora Esa es una De las galaxias Más pequeñas Hay miles De galaxias En el universo Eso está comprobado Bueno Nuestra galaxia La Vía Láctea Repito Según ellos Mide aproximadamente Cien mil Escuche Años Luz Y esa medida ¿Cuál es? Bueno Un año luz Es la distancia Que recorre la luz En un año Ahora La luz Viaja A una velocidad De 300 mil Kilómetros Por segundo En un segundo La luz Es prácticamente Instantánea Es una velocidad Extraordinaria La velocidad De la luz 300 mil Kilómetros Por segundo Bueno Un año luz Es lo que recorre La luz A esa velocidad Durante 365 días Del año Terrestre O como nosotros Lo concebimos Eso Significa Una distancia Realmente Que rebasa Nuestro entendimiento Sin embargo Dios llena Nuestra galaxia Casi con el dedo Pequeño De su mano Así Porque Dice la Biblia Que Dios Al ser eterno Y estar en todos lados Eso es extraordinario Entonces Fíjate Esa medida De la vida Láctea De 100 mil Años Luz Nos da Un resultado De 9 mil 460 mil 9 mil 460 mil 800 Millones De años Eso ya Se nos Botó el fusible Porque son Ya distancias Imagínense Nada más Sin embargo Dios está allá Dios está allá Dios está aquí Y está acuya En todos lados Ese es Por eso es Dios Su presencia Está en todas Partes Entonces Las medidas En kilómetros Llegan a ser Insuficientes Para medir La inmensidad Del universo Sin embargo Dios no tiene Ese problema Él está En cada Rincón Del universo Eso dice La Biblia Ahora La escritura La escritura Nos enseña Que este Atributo De Omnipresencia Solamente Lo tiene Dios Dios es El único Que es Omnipresente Que puede Estar en Todo lugar Solo es Posible Para Dios Porque Dios Es espíritu Dice Jesús En Juan 424 Por lo tanto Dios es el único Que puede Estar en Todo lugar Él No decide Ir a un Lugar Él ya Está allí Nosotros Si Hoy decidiste Venir a este Lugar Y te Trasladaste Fíjate Lo que dice Jeremías 23 23 El texto Que tomamos Dice Soy yo Dios De cerca Solamente O sea Los que están Cerca Solamente Dice Jehová Y no Dios Desde muy Lejos Cerca Lejos Se ocultará Alguno Dice Jehová En Escondrijos Que yo No Lo Cielo Y La Tierra Ahora Estos Versículos Se los Voy a Leer En La Versión Parafraseada De Palabra De Dios Para Todos Y Dice Así Es Que Soy Dios Solo De Lo Que Tengo Cerca Acaso No Alcanza Mi Poder Divino A Lo Que Está Lejos Podrá Un Ser Humano Ocultarse En Un Escondite Donde Yo No Pueda Verlo No Lleno Yo Con Mi Presencia Los Cielos Y La Tierra Bueno Algunos Piensan Que Efectivamente Dios No Los Ve Y Esa Es Una Ignorancia Que Tiene La Gente Pero Lo Triste Es Que Hay Cristianos Que Parece Que Esto Nunca Lo Han Tenido En Cuenta De Que No Nos Podemos Esconder De Dios Muchos Piensan Que Dios Está Encerrado En Los Templos Acuden En Los Templos Y se Portan De Una Manera Reverente Pero En Cuanto Salen De Los Templos Se Comportan Como Cualquier Endemoniado Allá Fuera Y Yo No Sé Donde Tienen La Cabeza O El Pensamiento El Razonamiento Para Ni Siquiera Bueno Ni Siquiera Pensar Que Dios Nos Está Viendo Porque Él Está Allí Donde Nosotros Estamos Que Él Nos Ve Donde Nosotros Estemos A Cualquier Hora A Cualquier Instante Entendemos Pues Con Esto Que Que No Hay Tiempo Ni Lugar Que Escapen A Su Presencia Él Está Allí En Otras Palabras Dios No Está Limitado Como Estamos Limitados Nosotros Dios No Está Restringido Ni Al Tiempo Ni Al Espacio Como Lo Estamos Nosotros Fíjate Pedro El Apóstol En Segunda De Pedro Si lo Buscas Él Tuvo Una Revelación De Esto Que Estoy Diciendo En Segunda De Pedro 3 8 Fíjate Lo Que Pedro Bueno Lo Tomó Ciertamente De De Uno De Los Salmos Un Pasaje En El Antiguo Testamento Segunda De Pedro 3 8 Y Ve Mira Como Dice Aquí Oh Amados Dice No No Ignoreis Esto Que Para Con El Señor Un Día Es Como Mil Años Y Mil Y Mil Años Es Como Un Día Es 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 El Señor No Está Sujeto Al Tiempo Como Nosotros Nosotros Tenemos Que Medir El Tiempo Pero Él No Mide El Tiempo Él No Es Esclavo Del Tiempo Él Es El Eterno Él Habita En La Eternidad Sin Embargo Nosotros No Nosotros Estamos Limitados Al Tiempo Al Espacio Entonces Fíjate Como Dice Aquí Para Dios Un Día Es Como Mil Años Y Mil Años Es Como Un Día Ahora Yo Te Pregunto Si Tú Haces Una Oración Que Le Pides Algo Al Señor Y No Está Dentro De Su Voluntad Él Puede Te Escucha Ciertamente Pero Él Se Puede Tardar Un Día En Contestarte Un Día Pero Como Un Día Es Como Mil Años Pues Este Ahí Te Quedaste Esperando O sea Él No Es Esclavo Del Tiempo Como Nosotros Yo Tengo Que Ir Avanzando Tengo Que Dejarlos Ir A Cierta Hora Porque Somos Esclavos Del Tiempo Dios No Nosotros Si Estamos Limitados Al Espacio Por Ejemplo El Salmo 139 Al Lugar Físico Ahí Donde Estamos Salmo 139 Versículo 7 Aquí El Salmista Tiene Una Revelación Profunda De Entiende Perfectamente Que Es Algo Que Debemos Entender Nosotros También Salmos 139 Versículo 7 Dice Así A Donde Me Iré De Tu Espíritu A Donde Lugar A Donde Me Iré Y A Donde Huiré A Donde Huiré Me Esconderé De Tu Presencia El Salmista Sabía Que Dios Estaba Aquí Allá Y En Todo Lugar Nosotros Debemos Tener Esa Conciencia Esa Conciencia Les aseguro Mis queridos Hermanos Que Nos Ayudaría A Pecar Muchisísimo Menos Tener Esa Conciencia De Que Dios Está Allí De Que Lo Que Estamos Viendo En La Televisión Él Nos Está Viendo Lo Que Estamos Viendo De Que Lo Que Hablamos En Secreto Él Está Escuchando Lo Que Nosotros Estamos Hablando Esa Conciencia Muy Pocos Cristianos La Tienen Y Debemos A Nosotros Estudiar Esos Atributos De Dios Y Conocerlo En Mayor Profundidad Pues Es Así Como Viene El Temor De Dios Al Corazón Hermanos A Donde Huiré De Tu Presencia Versículo 8 Si Subiera A los Cielos Allí Estás Tú Si En El Seol Hiciera Mi Estrado En Lo Profundo La Tierra Tú Estás Si Tomara Las Alas Del Alma Y Habitar En El Extremo Del Mar Aún Allí Me Guiará Tu Mano Y Me Asirá Tu Diestra Esto Es Una Escritura En Realidad Muy Profunda Que Nos Revela La Omnipresencia De Dios Y La Conciencia Que Tenía David Que Ciertamente Pecó Y Como Adán A veces Fallamos Y Nos Queremos Esconder De La Presencia Ni Eva Nunca Pudo Hacerlo David Y Te Tengo Una Noticia Nunca Podrás Hacerlo Tú Ah Pero No Contaban Con Mi Astucia Dice El Otra De Veras Te Crees Muy Astuto Nosotros No Somos Infinitos Dios Es Infinito Nosotros Somos Finitos Aunque Algunos Son Muy Finitos Para Pecar Bueno Espero Me Entiendan El Doble Sentido Estamos Sujetos A Un Tiempo A Un Lugar Cada Uno De Nosotros Está En Un Solo Lugar Al Mismo Tiempo Es decir Siempre Estamos Aquí Y Ahora Aunque Suene Noticiero Siempre Estamos Aquí Y Ahora No Podemos Estar Aquí Y Allá No Ahorita Estás Aquí Pero En Este mismo Momento No Estás Allá En Tu Casa O Visitando A Tu Mamá O O Este Le Llevas Un Pastel A Tu Suegra ¿Verdad? No Estás Aquí Y Allá No Estás Aquí Estamos Muy Limitados Y Aquí Es Donde Hay Un Aspecto Donde Se Violenta Este Atributo Que Solo Dios Posee Y Es El Siguiente Supongamos Que Yo Estoy Aquí Ahora Y Pues San Pedro Apóstol Pues Es Mi Santo Al Que Yo Me Encomiendo Pero Hay Un Japonés Que Se Que Vive Allá En El Oriente Y También Se Encomienda A San Pedro Apóstol Entonces Yo Aquí Le oro A Pedro Apóstol Le Digo Pedro Santo Apóstol Del Señor Ayúdame Con Mi Suegra Porque Ya No Puedo Entonces El Japonés Está Orando Allá En El Oriente Al Mismo Pedro Pedro Ayúdame Porque Ya No Aguanto A Mi Suegra Entonces Porque Es Una Transgresión Y Una Agresión A La Omnipresencia De Dios Porque Pedro El Apóstol No Tiene Ese Atributo Que Solo Dios Tiene Entonces Cuando Alguien Le Ora Aquí A San Pillín A San Payón Y San Panzón Allá Y Más Allá Y A La Virgen De No Se Que Y A La Virgen De Aquello Y Más Para Allá Que Está Haciendo Está Atribuyéndole A seres Humanos Que Murieron Omnipresencia Y Y Ese Es Un Pecado Por Que Porque Los Estamos Haciendo Dioses Por Eso La Biblia Dice Que Tenemos Un Solo Intercesor Entre Dios Y Los Hombres Ese Es Jesucristo Porque Él Es Dios Al Describir Nuestra Finitud Nuestra Limitación Y Contrastarla Con La Omnipresencia De Dios Nos Damos Cuenta De Nuestra Pequeñez Y De Su Grandeza Que Tan Pequeños Somos Mira Te Lo Voy A Poner Así Tipo Motivador Que Tan Grande Eres Tú Que Tan Grande Eres Tú Nada Más Compárate Con El Universo Ya Ya Y Muere Y Le Seguimos Adelante Imagínate Cómo Te Ves A Cien Mil Años Luz Ni Te Ve Siquiera Es Es No Te Ves Ni De La Luna A La Tierra Si Los Astronautas Miraban Nomás Se Ve La Tierra Allí Pero Ni Si Quiera Tú Te Mirabas Y Hay Unos Que Son Tan Estirados Tan Soberos Tan Orgullosos Que Se Creen No Se Que Y No Saben Que Solo Somos Polvo Entonces Todas Es Actitudes Delante De Dios De Que Yo Ay Que A Mi Son Desplantes De Soberbia Hermanos Y El Que Conoce A Dios No Puede Caminar En Soberbia Depende De Dios Porque Conoce A Dios Y Sabe Que Está Limitado Que Estamos Limitados Al Tiempo Al Espacio Que Lloramos Que Cuanta Cosa Entonces Fíjate A Dios No Lo Limitan El Tiempo Ni El Espacio A Nosotros Si Nosotros Vivimos Aquí Sujetos A Eso Dios No Fíjate Lo Que Dice Isaías 57 Ve Conmigo Isaías 57 Versículo Número 15 Ve Que Versículo Isaías 57 15 Porque Así Dijo El Alto Y Sublime Así Dijo El Alto El Que Está Por Sobre Todos El Sublime El Que Habita Espacio Que Habita La Eternidad Que Es La Eternidad En la Eternidad No Existe El Tiempo Es Por Siempre Y Para Siempre Cuyo Nombre Es El Santo Dice Fíjate Donde Habita Yo Habito El Está Allí En La Altura Y La Santidad O sea Donde Hay Corrupción Y Todas Esas Cosas Él No Está Allí No Se Manifiesta Y Donde Más Habita Y Con El Quebrantado Y Humilde De Espíritu Dios Habita En Todo Lugar Pero Hay Un Lugar Muy Especial Que Él Puede Habitar Que Es En El Corazón De Quien De Los Humildes Quien Es Un Humilde El Humilde No La Biblia Cuando Habla De Humildad No Se Refiere A La Apariencia O Al Estado Socio Económico Sino Habla Del Interior Del Corazón Que Es Una Persona Humilde Una Persona Humilde Es La Que Reconoce Su Limitación Es Una Persona Que Reconoce Que No Puede Hacer Muchas Cosas Que No Dependen De Él Y Por Lo Tanto Hay Una Limitación Por Ejemplo Tú No Puedes Cambiar El Corazón De Tu Hijo Pero Dios Si Tú No Puedes Hacer Que Que Tengan Mucho Trabajo ¿Verdad Que No? Pues Nada Más Vean Cómo Está La Situación Pero Dios En Medio De Todo Eso Puede Hacer Algo Para Que Tú Tengas Trabajo Entonces Un Humilde Es El Que Reconoce La Divinidad Y El Poder De Dios Su Omnipresencia Su Omnisciencia Su Omnipotencia Por lo Tanto Depende A cada Momento De Dios Y Le Da Su Lugar A Dios En Su Vida Porque Ese Dios Que Habita En El Espíritu De Los Humildes Vivifica El Corazón También Le Da Vida Al Corazón De Los Quebrantados Hay Dos Maneras De Refugiarse Dos Lugares Donde Uno Se Puede Refugiar Uno Es Pues En Las Drogas En El Alcohol Se Pega Un Tiro Pero Hay Otro Lugar Que Es En Donde Nosotros Nos Refugiamos Y Donde El Corazón Quebrantado Recibe Consolación Y Donde Es En La Presencia De Dios Y Dios Dios Habita Ahí En Ese Corazón Entonces Dios No Está Limitado Por El Tiempo Y Lugar Porque Él Es Eterno Él No Está Limitado Entonces Él Abarca El Tiempo Y El Espacio Por Su Omnipresencia Sin Embargo Él Trasciende El Lugar Y El Tiempo Porque Es Eterno En Esto Consiste La Importancia De Esta Revelación Que Dios Nos Da En Su Palabra Esa Revelación De Si Mismo Del Gran Yo Soy Y Esto Me Recuerda O Viene A mi Mente Aquel Pasaje En La Escritura Cuando Dios Le Dice A Moisés Ve Con Faraón Y Dile Que Deje Ir A Mi Pueblo Y Moisés Le Responde Señor Y Si Me Pregunta El Faraón Quien Me Envía Que Le Voy A Decir Y El Señor Le Dice Tú Le Vas A Decir Al Faraón El Yo Soy Me Envía Yo Soy Significa El Que Existe En Si Mismo El Que No Tuvo Principio Ni Fin El Eterno Entonces Moisés Va Con Faraón Y Dice Deja Ir Al Pueblo De Dios Faraón Dice No Y Quien Te Manda El Dios Eterno Le Dice Yo Soy Me Envía Y Ese Quien Es Dice El Yo Soy El Eterno El Que Siempre Existe Ese Me Está Enviando Pues Aquí Nadie Conoce A Tu Dios Y No Los Dejo Ir Como La Ves Y Se Puso Soberbia Y Orgulloso Y Pregúnten Al Faraón Como Le Fue Y Hacen Mucha Gente Soberbia No Dejan Que Dios Trate Con Ellos No Dejan Que Dios Los Vaya Formando Todos Le Resisten Todos Le Cuestionan A Dios Job Tuvo Dentro De De Esa Prueba Que Él Tuvo Tuvo Un Momento Así En El Cual Él Hacía Preguntas Por Que Esto Porque El Otro Y Se Enfado Dios Un Poco Le Dijo A ver Job Siéntate Y Yo Te Voy A Preguntar Y Tú Me Vas A Responder ¿Dónde Estabas Tú Cuando Yo Hice La Tierra ¿Dónde Estabas Tú Cuando Yo Colgaba Las Estrellas En Los Cielos ¿Dónde Estabas Tú Si Eres Tan Inteligente Dímelo Y Job Dijo No Hay Mujeres Pero Job Reconoció En Humildad Que Él No Podía Contender Con El Omnipotente Hay Gente Que Piensa Que Porque Dios No Se Ve No Existe El Hecho De Que Algo No Se Vea No Significa Que No Existe Recuerdan Aquel Ejemplo Que Hace Tiempo Les Mencionaba De Una Un Maestro Que Era Ateo Y Pues Estaba Dándole Clases A Sus Alumnos Unos Jovencitos Y Ya Ven Como Son Algunos De Esos Que No Quieren Sembrar Su Ateísmo Entonces Les Dice A ver Asómense Por La Ventana Y Díganme Que Ven No Pues Vemos Una Baja Hasta El Monte Vemos Árboles Y Dice ¿Cuántos Ven A Dios? No Pues No No Lo Vemos No Es Que Dios No Existe Muchachos A ver Donde Está No Se Ve Dios No Está Entonces Un Joven Levanta La Manda Y Me Dice Me Deja Decir Algo Maestro Si A ver Que Vas A Decir Le Dice Bueno Este Usted Que Tiene En La Cabeza Como Que Tengo En La Cabeza Si Que Tiene Dentro Del Cráneo Dice Pues Cerebro Mi Cerebro Dice No No Tiene Porque No Se Le Ve O sea Con La Misma Filosofía Pues Le Respondió Este Joven O sea El Hecho De Que No Se Vea No Significa Que Es Eterno El Habita La Eternidad Y El Hecho Que No Lo Veamos Con Los Ojos Naturales No Significa Que El No Este Ahí Dice La Biblia Que Las Obras De La Creación Dan Testimonio De Un Creador La Maravilla El Diseño Exacto Que Hay En El Un 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 Creador Que Hay Un Dios Eterno Y Mira Con Tan Con Tanta Creatividad Como Hizo La Galaxia Donde Habitamos Los Seres Humanos Como Diseño Todo Con Una Exactitud De Reloj Suizo Así Funciona El Universo Es Increíble La Grandeza De Nuestro Dios Hermano Sin Embargo No Todos Conocen A Ese Dios Habrán Subir En Hechos Capítulo 17 Donde Vamos A Ver Una Historia De Pablo El Apóstol Cuando Él Viajó A Atenas Grecia Y Dice Que Él Llegó Desembarcó Y Empezó A Caminar Por Las Calles De Atenas Y Había Una Fiesta Religiosa En Ese Momento Dice Que El Corazón El Espíritu De Pablo Se Enardecía Se Enardecía Mirando A La Gente Entregada La Idolatría Estaba Paseos Artemisa Un Montón De Dioses De Diosas Y La Gente Celebrando Le Cantándole A Sus Dioses Y Dice En Hechos 17 23 El Va Caminando Dice Pasando Y Mirando Vuestros Santuarios Hay Allí Allí Un Altar En El Cual Estaba Esta Inscripción Al Dios No Conocido Un Dios Que es El Dios Eterno Pero Que Muchos No Lo Conocen A Ese Dios Conocido Dice Al Que Vosotros Adoráis Pues Sin Conocerle Es A Quien Yo Os Anuncio Ese Es El Dios Que Nosotros Tenemos Que Predicar Hermanos El Dios Eterno El Dios Vivo El Creador Del Universo Ese Es El Mensaje Que Nosotros Debemos De Dar Que Conozcan A Dios ¿Cuál Es La Manera En Que La Gente Va Conocer A Dios Uno De Los Disípulos Le Dijo A Jesús Muéstranos Al Padre Y Nos Basta Al Dios Eterno Y Jesús Les Dijo Tanto Tiempo Hace Que Estoy Con Vosotros Si No Me Habéis Conocido Felipito El Que Me Ha Visto A Mi Ha Visto Al Padre Porque Jesús Vino A Darnos A Conocer Al Padre El Corazón Del Padre El Corazón De Ese Dios Eterno Tan Creativo Que Llenan Los Cielos De Los Cielos Esos Mismos No Lo Pueden Contener Dijo Salomón Versículo 24 El Dios Que Hizo El Mundo Y Todas Las Cosas Que En El Hay Siendo Señor Del Cielo Y De La Tierra No Habita En Templos Hechos Por Manos Humanas No Habita Donde En Templos Sin De Esta Tierra Piensa Y Siguen Creyendo Que Dios Está Reservado Y Confinado A Cuatro Paredes Por Que Digo Esto Por Lo Que Dije Al Inicio De La Enseñanza De Que Mucha Gente Como Vive Dentro De Un Auditorio De Un Templo Dedicado A La Adoración A Dios Lo Salen Y Viven Como Quieren Eso Está Evidenciando Que Piensan Que Dios Habita Nunca Se Me Olvidará Aquello Que Presencié Hace Unos Años Caminando Por Un Templo Aquí En Guadalajara Una Calle Donde Está El Templo Expiatorio Que No Es Muy Lejos De Aquí Y Yo Caminaba Como A Una O Dos Cuadras De Distancia De Ese Templo Iba Por Una Calle Y De Repente Pasa Un Jovencito Como De 14 Años Corriendo Y detrás De Él Iban Otros 15 De Su Misma Edad Y Lo Iban Persiguiendo Y Que Lo Alcanzan Y Le Han Puesto Una Golpiza Yo Estaba Mirando Eso Como A Unos 50 Metros De Distancia Y Yo Me Quedé Y Dije Que Estaban Haciendo Estos Estos Tremendos Muchachos Entonces Como Yo Sabía Que La Biblia Dice No Te Metas En Pleito Ajeno Yo Dije Que Hago Que Hago Dice Dije Entonces Como Estaba Como A 50 Metros Dije Pues Les Voy A Decir Y Se Me Vienen Corro Entonces Les Dije Dejen De Golpear Ese Muchacho Y Yo Listo Para Correr O O sea No Podía Cuando Menos Decir Algo No Sé Entonces Uno De Volte Me Dice Y A Que Le Importa Y Templo Está Dos Cuadras Así Me Contestó Fíjate A usted Que Le Importa Además El Templo Está A Dos Cuadras De Donde Sacó Eso O sea Que Me Estaba Diciendo Ese Muchacho Me Estaba Diciendo Que Dios Está Encerrado Allá Pero Acá No Entonces Podemos Hasta Matar A Este Que El Cabo El No Nos Ve Toda Esa Gente Que Va En El Camión Aquí En El Tren Que Pasa Aquí En Frente Por Esta Avenida Cuando Pasan En Frente De Ciertos Templos Que Hacen Como Los Jugadores Cuando Entran A La Cancha Yo No Sé Por qué Hacen Pero Bueno Entran A La Cancha Entonces Imagínate Que Dios Le Va A Las Chivas Y Juega Chivas Contra Atlas Entonces Los Del Atlas Hacen Así Y Dios Dice Ay Dios Mío Que Voy A Hacer Que Significa Todo Eso Que Hay Cada Concepto Hermano No Conocen A Dios Simple Y Sencillamente Entonces Pablo Está Diciendo Dios No Habita En Templos Hechos De Manos Humanas Fíjate Lo Que Dice El Versículo Número 25 Ni Es Honrado Por Manos De Hombres Como Si Necesitase De Algo Que Necesita Dios Tiene Sed Ay Necesita Tu Carro Han Oído A Predicadores Falsos Que Dicen Dios Necesita Tu Auto Ah Es Que El De Él Ya Se Le Desvielo Que Necesita Dios Hermanos Algunos Piensan Que Dios Necesita Tu Diezmo Dios No Necesita Tu Diezmo Ni Tus Ofrendas Ahora Porque Ofrendamos Y Diezmamos Para Reflejar Un Poco La Generosidad De Dios Dios Así Lo Estableció Pero Dios Necesita Algo Hay Un Versículo Que Dice Si Yo Necesitara Algo Te Lo Pediría A Ti No Que Le Puedes Dar Tu A Dios Más Bien Tu Necesitas De Dios Fíjate Lo Que Sigue Diciendo 25 Ni Es Honrado Por Manos De Hombres Como Si Necesitase De Algo Pues Él Es Quien Da A Todos Vida Y Aliento Y Que Más Y Todas Las Cosas ¿Quién Es El Que Da Todo Bueno El Rey Sabía Rey David Y Decía De Lo Recibido De Tu Mano Te Damos Entonces No Le Damos De Lo Nuestro Sino De Lo Recibido De Su Mano Porque Él Es El Que Da Todas Las Cosas Versículo 26 Y De Una Sangre Ha Hecho Todo Linaje De Los Hombres Para Que Habiten Sobre Toda La Faz De La Tierra Y Les Ha Prefijado Fíjate El Límite Ahí Está Y Lo Finito Que Él Nos Hizo Así Y Les Ha Prefijado El Orden De Los Tiempos Y Los Límites Es De Que Nos Puso Bajo Límites Versículo 27 Para Que Busquen A Dios Significa Si Yo Soy Limitado Soy Un Ser Finito Débil Dios Me Hizo Así ¿Por Qué? Para Que Reconozcamos Que Solo Hay Uno Grande Para Que Reconozcamos Que Solamente Hay Un Señor Todopoderoso Para Eso Hermanos Para Que Versículo 27 Para Que Busquen A Dios Buscar A Dios Jeremías En Lamentación Dice Busca Dios Mientras Pueda Ser Hallado Llámale En Tanto Que Él Está Cercano Siempre Está Allí Deje Limpio Sus Caminos Y El Hombre Inicuo Sus Pensamientos Y Vuélvase Al Señor Del Cual Obtendrá Misericordia Y Él Será Amplio En Perdonar Para Que Busquen A Dios Versículo 27 Si En Alguna Manera Palpando O sea Esto es Medio Irónico Porque A Dios No Se Le En Cuentra Palpando Tocando Si En Alguna Manera Palpando Puedan Hallarle Aunque Ciertamente Fíjate No Está Lejos De Cada Uno De Vosotros Que Les Dijo No Está Lejos De Cada Uno De Vosotros Porque Dios Está En Todas Partes El Asunto Es Que Cuando La Gente Le Llama A Otro Dios Clama Otro Dios Adora Otro Dios Le Pide A Otro Dios Que No Es El Dios Eterno El Dios Eterno Está Allí Pero Pero Se Manifiesta Pero Él Está Al Pendiente De Todo Él Está Oyendo Él Sabe Todo Versículo 29 28 Porque En Él Vivimos Fíjate Que Es Presión Y Nos Movemos Y Somos Como Algunos De Los Propios Poetas También Han Dicho Porque Linaje Suyo Somos Siendo Pues Linaje De Dios Fíjate Lo Que Viene A Continuación No Debemos Pensar Imaginarnos Creer Que La Divinidad Sea Semejante A Oro O Plata O Piedra Es Cultura De Arte Y De Imaginación De Hombres Sabes Uno De Los Pecados Más Aborrecibles Para Dios Es La Idolatría Es El Fabricar El Ser Humano Con Sus Propias Manos Toma Un Kilo De Oro Plata Bronce Que Corta Un Árbol O Hace Una Mezcla De Yeso Y Le Da Forma Y Lo Hace Bonito O Lo Hace Bonita Y Luego Lo Pone Ahí En La Pared No Hay Nada Más Irracional Que Eso Algo 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 Yo Mismo Fabriqué Lo Pone En La Pared O En Una Esquinita Y Se Le Inca Y Le Dice Sampillín Tú Que Me Escuchas Tú Eres El Santo De Mi De De Le Empieza A Hablar A Un Pedazo De Oro Le Empieza A Hablar A Un Tronco No Hay Nada Más Irracional Y Que Más Sagreda La Eternidad De Dios La Santidad De Dios Que La Idolatría Hermanos No Hay Nada Más Aborrecible Para Dios Que Eso Porque Porque Lo Rebajan Como Es Posible Que Un Ser Racional Crea Irracionalmente Que Una Imagen De Dios Como Sea O De Una Virgen O De Un Santo Lo Pueda Escuchar Como En Que Razonamiento Cabe Eso Entonces Dice Aquí Pablo No Debemos Pensar Que La Divinidad Es Semejante A Oro Plata O Piedra O Escultura De Arte O Imaginación De Hombre No Es Que Yo Me Lo Imagino Así La Imaginación De Hombre Por Eso Hay Tantas Religiones Y Tantas Formas Distorsionadas De A A Dios Porque No Conocen Al Dios Eterno Ahora Bien Dios En Su Pero Hay Una Diferencia En Esto En Que Dios Está En Todas Partes Pero No En Todas Partes Se Manifiesta Es Decir Son Dos Cosas Diferentes Les Voy A Hacer Una Pregunta A Estas Alturas Deben De Contestarme Bien La Pregunta Es La Siguiente ¿Está Dios En Todas Partes? ¿Está También En Un Prostíbulo? Ya Ve Algunos Dijeron No Otros Que si Otros Casi Se Desmayan Otros Siguen Dormidos Como hace Seis Horas A las Tres De la Mañana A ver Otra Vez Dios Está En Todas Partes ¿Está También En Un Antro? Vamos A Empezar Hermanos Vamos A Empezar Yo Tengo Mucha Paciencia Abran Su Biblia En El Salmo Es que Están Dormidos Hermanos A ver Ahí va Otra Vez Dios Está En Todas Partes Si O No Está En Un Prostíbulo Porque Está En Todas Partes O No Está En Todas Partes Bueno Está En Todas Partes Está Aquí Está En Un Prostíbulo Si Lo Que Pasa Es Que Los Cristianos Esto Es Lo Más Triste Que Aún Los Cristianos Confunden La Omnipresencia De Dios Que Está En Todas Partes Con La Manifestación De Dios Son Dos Cosas Totalmente Distintas Porque Si Él No Está Allí Entonces De Que Los Va A 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 El Juicio Si Él No Estuvo Allí No Vio Por eso Dice Podrá Esconderse Alguien En Escondrijos Nadie Podrá El Ve Lo Que El Adultero Según Él Nadie Lo Ve Pero Dios Lo Ve Y Está Ahí Y Está Ahí En El Cuarto De Hotel A Donde Se Llevo Al Amante Y El Que Robó Dinero Que No Era De Él Lo Vio Y Ahí Estaba El Señor Viendo Ese Dios No Es Muy Bien Recibido Eh Pues ¿Por qué Se Meten Lo Que No Le Importa Por eso A Muchos Metidos En Las Iglesias No Les Gusta Que Les Hablen Del Dios Verdadero Por eso No Les Gusta Porque Los Confronta Les Gusta Que Les Hablen Del Cristo De Hollywood Del Que Anda En Patineta Y Es Chido De Ese Si Les Gusta Pero No Del Dios Verdadero Santo Y Justo Que No Tendrá Por Inocente El Copable Eso No Les Gusta Y Hacen Sus Saltarcitos Y Lo Guardan Ahí En Una Esquinita A Dios La Manifestación De Dios Y Su Presencia Son Dos Cosas Diferentes Hermanos Es Es decir Las Manifestaciones De Dios Nosotros Las Percibimos A Través De Lo Que Vemos Si De Lo Que Oímos O Sentimos Así Es Como Percibimos Por Ejemplo Hace Hace Ocho Días Ayer Hace Ocho Días O Hace Unas Semanas En La Reunión De Los Sábados Oramos Por Una Persona Miembro De Aquí Que Tenía Cáncer Y Este Y El Sábado Ayer Hace Ocho Días Vino Y dio Gracias Porque Dios Lo había Sanado De Cáncer Bueno Dios Se Manifestó De Una Forma Invisible Porque Oramos Al Dios Vivo Entonces Lo sintió Y Lo Vio Y La Familia Lo Vio También Entonces Es Son Dos Cosas Distintas Hay Una Diferencia Entre La Manifestación De Dios Y Su Omnisciencia Entonces Debemos Saber Por Un Lado Que Dios Está En Todas Partes Pero Que Se Manifiesta Como Él Quiere A La Hora Que Él Quiere Y Como Mejor A Él Le Parece Eso Está Dentro De Lo Que Es Otro De Sus Atributos La Soberanía De Dios Que Él Decide Cuando Como Y A Que Horas Y Con Quién Si Y Con Quién No Muchos Al No Entender Esto Cómo Es Que Obra Dios En Base A Su Soberanía Por Eso discuten Con Dios Y Se Desconciertan Cuando Algo Sucede Y No Saben Que Está Pasando Por En Primera De Reyes Capítulo Diecinueve Búsquelo Que Nos Ilustra Muy Bien Cómo Dios Puede Haber Manifestaciones Aún Y Dios Está Ahí Pero Puede Manifestarse De Una Manera Y No Siempre Él Repite Esa Manera De Manifestarse Primera De Reyes Capítulo Diecinueve Versículo Once Esta Es Una Historia De Elías Él Venía Huyendo De Una Mujer Que Lo Quería Matar Se Llamaba Jezabel Él Había Degollado A los Profetas De Baal Se Enojó La Mujer Y Lo Andaba Persiguiendo Y Se Metió Una Cueva Elías Entonces Dios Le Habla En El Versículo Once Y Le Dijo Sal Fuera Y Ponte En El monte Delante De Jehová Y Aquí Que Jehová Pasaba Fíjate Pongan Mucha Atención Y Un Grande Y Poderoso Viento Que Rompía Los Montes Y Quebraba Las Peñas Delante De Jehová Pero Jehová No Estaba En El Viento Síganme Con Mucha Atención Y Tras El Viento Llegó Un Terremoto Pero Jehová No Estaba En El Terremoto Versículo 12 Tras El Terremoto Un Fuego Vino Pero Jehová No Estaba En El Fuego Y Tras El Fuego Un Silbo Apacible Y Delicado Y Cuando Lo Yo Elías Cubrió Su Rostro Con Su Manto Y Dijo Aquí Está Dios Esta Es Una Historia Extraordinaria Pongan Mucha Atención El Profeta Elías Estaba En Una Cueva Ya Dios Estaba Allí Desde Antes Que Él Se Metiera Elías Experimentó Tres Manifestaciones Cuatro Manifestaciones De Dios Concretamente Tres Las Primeras Tres Terremoto Viento Y Fuego Él Las Experimentó Estas Tres Manifestaciones Que En El Pasado Dios Se Había Manifestado Y Esta Manifestación Fue Con Moisés No Vamos No vamos a leer Los pasajes Pero Porque es una historia Muy conocida El primero La primera manifestación Cuando Dios le dice A Elías Sal Sal Ponte en frente Del monte De Jehová Dice 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 Viene Un Viento Fuerte Si Cuando Dios Le habló A Moisés Allí En el monte Sinaí Dice que Sus Palabras Eran Como un Torbellino Un Viento Recio Había Relámpagos Y Truenos Y Todo Aquello Era una Cosa Extraordinaria Por La Manifestación Poderosa De Dios En ese Momento Entonces Dios Se manifestó Como un Viento Fuerte Pero Escuche En este Caso Con Elías Aunque Hubo Un Viento Fuerte Dios No Estaba En ese Viento Sígame Con mucha Atención Después Dice la Historia Que acabamos De leer Vino Un Terremoto Bien Volvamos Con Moisés Al Sinaí Cuando Dios Descendió Al monte Sinaí Dice La Escritura Que El monte Temblaba Porque Dios Estaba Allí O sea Se manifestó Pero Dios Estaba En esa Manifestación Pero En el Caso De Elías Hubo Un Terremoto Tembló La Tierra Pero Tampoco Dios Estaba Allí Esto Está Muy Interesante Porque Hay una Lección Muy Poderosa Aquí Después Del Terremoto Dice Que Vino Una Tercera Manifestación Esa Manifestación Fue Que Elías Vio El fuego De Dios O El fuego Volvamos Con Moisés Dios Se le manifestó Y le habló A Moisés En medio En medio De una Sarza Que Estaba Ardiendo En fuego Y Moisés Fue Y vio Tenía Inquietud De saber Porque Esa Salsa Ardía Y no Se Consumía Y cuando Llegó Y la Miró Salió Una Voz Y le dijo Moisés Moisés Quítate Las sandales De tus Pies Porque El lugar Donde Estás Santo Es Y Moisés Se quitó Las sandales Eso Significa Límpiate De todo Pecado Donde Está La presencia De Dios Manifestada Allí Es muy Peligroso Lugar Tienes Que Estar En Santidad Entonces Moisés Se quitó Las sandalias Y se postró Delante De Dios Y Dios Estaba Allí Pero Elías Sintió El terremoto Vio El fuego Y Dios No Estaba Allí Aplicaciones O lecciones Son Muchísimas Déjenme Ver Si puedo Así Brevemente Explicarle Algunas Entre Otras Es Número Uno Debemos Notar Que Dios Dios Se manifiesta Como Él Quiere Si A Moisés Se le Manifestó De una Manera A Elías De otra Jesús En el Nuevo Testamento Jamás Repitió En la Misma Manera De sanar Un Enfermo ¿Verdad Que No Búsquenle En la Biblia Sin embargo Nosotros Los cristianos En nuestra Ignorancia Encajonamos A Dios Yo puedo Ciertamente Tener una Manifestación De Dios Visible Que la siento Y la palpo Hombres En la Biblia Como Daniel Como El mismo Pablo Cuando se Encontró Con Cristo Dice Que Cayeron A Tierra Imagínense Toda La Gloria Del Eterno Dios Ahí Revelado Un Anzuelo Elías Se Dobló Juan Dice Que Se Desfalleció Delante De la Presencia Dios Cuando Estaba Dando La Revelación Del Apocalipsis Pero Son Legítimas Algunas De esas Manifestaciones El Problema En el Que Nos Metemos Y Metemos A Dios Y Lo Encerramos En Una Caja Es Que Esa experiencia Que Yo Tengo No Quiero Que Todos Ustedes La Tengan Entonces Como Yo Me Caí Todos Tienen Que Caerse Así Es Que Fórmense Todos Entonces Se Forman Y En El Nombre Dice Y Recibe Y Todos Tienen Que Caer Entonces Llega La Gente Dice Bueno Y Eso Que Tú Tírate Al Suelo Hombre Tú Entrale Aquí Oye Pero Pues Y Que Me Empujo El Señor Ese Así Cristianos A Través De La Historia El Hecho De Creer Y Pensar Que Porque A Mí Me Tumbó Los Tiene Que Tumbar A Todos Que Porque A Mí Me Sanó De Esa Manera Los Tiene Que Sanar A Todos De Esa Manera Y Ese Es Un Gravísimo Error Hermanos Por Eso Es Que Vemos Hoy Que Hay Mucha Algarabía Hay Un Terremoto ¿Verdad? Ya Y Pensamos Ay Que Tremendo Aquí Hay Avivamiento Te Imagínas Elías Que Está Ahí De Repente Sintió Los Truenos Y El Terremoto Entonces Ay Esto Se Está Temblando Dios Está Aquí Estaba Dios Aquí Está Aquí Se Siente El Poder Avivamiento Pero Él Discernió Que Es Lo Que Nos Falta A Nosotros Dicernir Y En Su Emocion De Pronto Dijo Aquí Hay Poder Hay Fuego Del Cielo Fuego De Dios Avivamiento Pero De Pronto Empezó A Dicernir Dijo Aviva Avivamiento Dios No Estaba Allí Y Muchos Creen Que Porque Hay Ruido Porque Se Llena Un Estadio Hay Avivamiento La Pregunta Es Que Se Hace Allí Que Se Predica Allí Aquí No Nadan Allí Y Es Fácil Muchas Veces Dicernir Que Dios No Está Ahí Pero Hay Fuego Hay Fuego Hay Terremoto Hay Señales Y Maravillas Y Cuánta Cosa Pero Dios No Está Ahí Sin Embargo Muchos Aseguran Y Se Van Con La Finta De Que Dios Está Ahí Porque Tiembla Porque Hay Fuego Y Cuánta Cosa Señales Y Cuánta Cosa Pero No Necesariamente Dios Está Manifestado Ahí Ahí Está La Escritura Que Respalda Lo Que Estoy Diciendo Simón El Mago Que Está Ahí En El Libro De Los Hechos Dice Que Él Hacía Encantamientos Y La Gente Decía Que Ese Era El Poder De Dios Llegan Los Apóstoles Dicen No Hombre Cual Poder De Dios Es El Poder Del Diablo Ay Cómo No Santo Que Es El Poder Del Diablo Y Lo Descubrió A Ese Simón Y Después Dijo No Bueno Si Ese Poder Que Yo Manejo Pues No Es El De Dios Entonces Les Quiso Dar Dinero Bueno Les Voy A Dar Dinero Para Que Usted Me Den Ese Poder Para Que Cuando Yo Ponga Mis Manos Sobre La Gente Reciban El Espíritu Santo Y Pedro Le El Don De Dios Se Puede Comprar Con Dinero Dice Te Veo Que Estás En Una Prisión De Maldad Dios No Está Contigo Arrepiéntete Le Dice Por Si Quizá Dios Te Conceda El Arrepentimiento Entonces Hermanos Tenemos Que Discernir Porque Elías De Pronto Dice Aquí El Pasaje Que De Pronto Vino Un Viento Silbo Un Viento Apacible Un Silbo Apacible Delicado Y Ahí Estaba Dios Es decir Que Dios Se va A Manifestar Como Él Quiere Hermanos Como Él Quiere Mira Yo Estoy Convencido Que Mientras Estoy Hablando Se Está Manifestando A Ti De Una Manera Personal La Biblia Dice Que Dios En Hebreos Capítulo Uno Dios Habiendo Hablado A Nuestros Padres De Muchas Maneras Habló Se Manifestó De Muchas Maneras Que Aquel Bellón Que Puso Este Gedeón Se Acuerdan Como Una Señal Allí Que Si Está Seco Y Que Si Está Lleno De Llovizna Etcétera Y Dios Se Manifestaba Así Y Hablaba Por Sueños Nocturnas Etcétera Pero Dicen Hebreos Que Dios Habiendo Hablado De Muchas Maneras A Nuestros Antepasados Por Los Profetas Ahora En Este Último Tiempo Nos Ha Hablado Por Quien Por Su Hijo A Quien Constituyó Heredero De Todo El Universo Es Decir Que Ahora Nosotros No Debemos De Andar Buscando Las Señales Están Entendiendo Porque Estas Aún Manifestaciones Que Parecen De Dios Nos Pueden Engañar Hermano Pero Hay Algo Que No Nos Va Engañar Y Esa Es La Palabra De Dios Pablo Lo Pone De Esta Manera Si Alguno No Se Conforma A Las Sanas Palabras De Nuestro Señor Jesucristo No Sabe Nada Conformarse A Que A Las Sanas Palabras De Nuestro Señor Jesucristo Aquí Están Quieres Tú Tener La Revelación De Dios Y La Manifestación De Dios Personal A Tu Vida Aquí Está En El Evangelio La Palabra De Dios Elías No Era Un Profeta Que Andaba Detrás De Las Señales Hermanos No Él No Era Un Hombre Así Él Andaba Detrás De Esas Manifestaciones Él No Las Andaba Buscando Pero Dios Se Le Manifestó De Esa Manera Pero Lo Probó Porque Indudablemente Que Elías Conocía La Historia De Moisés Y Lo Probó A Ver Qué Señor Y Tembló Y Vino El Fuego Y Vino El Viento Pero Elías Se Mantuvo Y Dijo No Aquí No Parece Pero No Hay Aquí No 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 Y De Pronto Viene El Viento Apacible Y Se Dobla Y Se Cubre El Rostro Aquí Está Dios Hermanos Necesitamos Discernir Aprender A Discernir Hay Gente Que Dice No Aquí No Hubo Profecía Dios No Habló Hoy Escúchenme Bien Hay Igleses Que Tienen A Su Pitoniza De Planta O A Su Primo De Walter Mercado Que Siempre Tienen Que Estar Dando Dando Palabras Dicen Ellos Profecías Y Están Ahí Duro Y No Estoy Menospreciando La Profecía Porque La Biblia Dice No Menospreciéis Las Profecías Pero Si Dice Que Juzgamos Las Profecías Que Las Discernamos Porque Dice Que Las Juzguemos Que Significa Discernir Porque Porque La Profecía No Es Dios Hablando Porque Si Fuera Dios Hablando Al 100% Sin Equivocación Entonces Para Que Juzgar La Profecía La La Profecía Más Poderosa Que Hay Es La Predicación De La Palabra de Dios Ese Es Es El Significado En La Biblia De Profetizar De Hablar La Palabra De Dios Porque Hay Cada Agorero Adivinando Diciendo Tus Buenos Futuros Para El 2009 Que No Tienen Que Ver Nada Con La Palabra Ahora Tú Comparas Eso Con La Palabra De Dios Y La Palabra De Dios Te Dice Que Vendrá La Apostasía Que La Multiplicación De La Maldad Que Los Días Serán Como Los Finales Tiempos Habrá Hombres Amadores De Sí Mismos Soberos Vanagluchosos Etcétera Etcétera Que La Gente Se Hará Insensible Y Luego Por Acá Te Profetizan No Todo Va A Ir Bien Entonces Eso Compáralo La Biblia Se Ajúzgalo Y Dices A Ver Alguien Está Equivocado Aquí O La Biblia Tiene Razón O Todos Estos Profetas Apóstoles Que Andan Ahí Profetizando Que Todo Va Bien Yo Me Quedo Con Las Escrituras Aunque Hagan Señales Aunque Hagan Descender Polvo Y Piedras Preciosas Si Lo Que Ellos Dicen Contradice Las Escrituras Dios No Está Allí Aunque Haya Terremoto Fuego Y Viento Tenemos Que Aprender A Discernir Hermanos A Discernir Estamos Concluyendo Entendemos Pues Que Dios Se Manifiesta Como Él Quiere Basado En Su Soberanía Pero Ahí va Algo Interesante El Hecho De Que No Hay Alguna Manifestación Visible Significa Que Dios No Está Con Nosotros Abran Su Biblia En Mateo 28 Mateo 28 Versículo Número 19 Mateo 28 19 Aquí Está Hablando Jesús Mateo 28 19 Y Dice Por Tanto Id Y Armenles Un show Allí Para Que Los Impacten Y Los A Los Mundanos Así Dice Móntense En Motocicletas Y Descuálguense Como Changos De Arriba Del Techo Para Impactar A La Gente Así Dice ¿Por qué Hacemos Hoy Eso En Las Iglesias Hermanos ¿Qué Está Pasando? No Conocemos Al Dios Que Está En Todas Partes Por Eso Ve Ve Lo Lo Que Dijo Jesús Por Tanto Y De Hacer Disípulos A Todas Las Naciones ¿Cómo Se Disipula Una Persona? Con La Palabra De Dios No Con Artos Circenses ¿Qué condición tan triste la de la iglesia de hoy? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles ¿Qué? La escalera al éxito en los negocios ¿Así dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado ¿Y qué nos mandó hermanos? Toda la doctrina que es conforme a la piedad Fíjate lo que viene a continuación Y aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo ¿Yo estoy qué? Con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Esa es una promesa de Dios Ahora Si Jesús no fuera Dios Como algunos Están rescatando aquellas herejías antiguas Que afirmaban que Jesús no era Dios Que era un simple hombre como tú y como yo Hoy se están Están volviendo a desempolvar todas esas herejías Y hoy hay muchos ya falsos cristos Falsos maestros Que comienzan a repetir la herejía antigua De que Jesús no era Dios Que era un hombre como tú y como yo Yo si era hombre pero también era Dios Eso está claramente revelado en las escrituras Ahora la promesa de Jesús Si Él no fuera Dios ¿Por qué dijo? He aquí yo estoy con vosotros Todos los días Estás hasta el fin del mundo Es decir que podemos orar en este momento Aquí en México y en Asia Los cristianos están orando Y Jesús está allí Él es Dios hermanos Ahora pongan atención Y casi nos vamos al final Si supongamos que en una reunión no vimos milagros No hubo profecía no hubo profecía no hubo una manifestación visible ¿Significa que ya Dios se nos fue? Claro que no Porque Dios es soberano y Él se manifiesta cuando quiere y a la hora que quiere Por eso está el contraste que ya les mostré El hecho de que haya efervescencia y que haya ciertas cosas No significa forzosamente que Dios está allí Ya lo expliqué Pero en la quietud y en el silbo apacible Ahí está Dios Escúchenme bien Es más fíjense La Biblia habla del secreto de Dios Cuando entres a tu aposento estando tú y Él solo Dice Ora a tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Se manifestará en ti En público O sea todos verán Pero donde se va a manifestar mayormente Ahora en la comunión íntima Si hay señales y milagros bienvenidos La gente del tiempo de Jesús le dijeron Queremos una señal A ver danos una señal ¿Y les cumplió su deseo? No Fíjate como les contestó Señal no les será da esta perversa generación Ahora ¿Podías haber hecho señales Jesús? Si pero ¿Por qué no las hizo? Porque no quiso Y dijo señal Será únicamente la del profeta Jonás Que duró tres días En el vientre del pez ¿De qué estaba hablando Jesús? De la señal de su muerte Con esa nos basta hermanos Y si hay sanidades bienvenidas Y si no ¿Qué? Ahí está Dios con nosotros hermanos Así es Entonces nosotros debemos de retomar hermano La palabra de Dios Que nos muestra al Dios omnipresente Que está en todas partes Que se manifiesta Pero dejemos lo que lo haga Como Él quiere Y como les he dicho en otras ocasiones Ni siquiera se les ocurra Decirle ahora Ya Más Y tres Ahora Nada Dejen eso Eso es una ofensa Y una agresión A la soberanía de Dios hermanos Y si se manifiesta Es como Él quiera Y a la hora que Él quiera Termino con esto Hay una Una pregunta Que siempre ha Inquietado A la humanidad A través de los De los siglos Y es que cuando ven una tragedia Cuando ven algo que sucede Dicen ¡Ay! ¿Y dónde está Dios? Dicen Por ejemplo El tsunami que pasó hace unos años En Indonesia ¡Ay! ¿Y dónde estaba Dios? Dicen Si Dios existiera ¿Por qué permite esto? Y luego dicen Si yo fuera Dios Dicen Mira Mira No puedes ni con tu familia Ahora Ok Supongamos que Dios te deja Por un día ser Dios Ok Ser Dios Fíjate ¿Qué haces tú Con tu hija De 18 años? Que anda con un casado Voy a poner un caso extremo ¿Sí? O una muchacha Un joven de 18 años Que anda con una mujer De 30 años Casada Entonces tú le dices Hijo No puedes andar Con esa mujer Ahora ¿Tú lo vas a forzar? A ver Dime cómo ¿Ah? ¿Puedes forzarlo? ¿A que te obedezca? ¿Verdad que no? Entonces tú le dices A él Eso no es correcto Hija Hijo Te vas a meter En muchos problemas No Pero que yo la amo No hay edades Ustedes saben Ese rollo Si no hay edades Pero es casada Hijo Es casado Hija ¿Qué te estás metiendo allí? Yo sabré Déjame a mí Entonces como ya es adulta Tiene su capacidad De decisión De decidir por sí misma ¿Qué haces tú? Agarras una cadena De así de este espesor Y la amarras a la posta De la cama ¿Verdad que no? ¿Y qué les hace pensar Que Dios va a detener Al asesino? ¿Qué les hace pensar Que Dios sí lo va a hacer? Si tú no lo haces Por evidentes razones Tampoco Dios ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo robots No somos muñecos Aunque algunos se creen muñecones Y unas se creen muy muñecas De trapo Si Dios nos hubiera hecho Nos hubiera hecho robots O muñecos Ellos no tienen voluntad Ellos se dejan manipular No somos ningunos robots Dios puso dentro de nosotros La capacidad de reflexión De analizar Que es bueno y que es malo Con la simple razón Cualquiera Por simple razonamiento humano Se da cuenta Que es malo matar A una persona Bueno Y en ese Y basado en eso Que Dios puso Que tú eliges Que haces Si tú eliges O el violador Elige violar ¿Qué va a hacer Dios? ¿Lo va a detener? Créanme que no ¿Saben por qué? Porque ahí es donde se manifiesta Claramente la maldad Y descomposición Y corrupción del ser humano Y la santidad de Dios Que aún respeta Lo que tú decides hacer Fíjate nada más Que tremendo Entonces por eso Dios No hace nada Porque eso es lo que la gente decide Así quieren vivir Vivan así Pero yo ya les dije Lo que es bueno Y lo que es malo Pero no quieren entender Y la luz vino al mundo Y los hombres amaron más Las tinieblas Que la luz ¿Dónde estaba Dios Cuando se enfermó mi hijo? ¿Dónde estaba? Es la pregunta típica ¿Dónde estaba Dios? Precisamente cierro con esta Historia Pues es una Es una Es como una anécdota Para ilustrar esto Estoy diciendo Con esto termino Precisamente se titula ¿Dónde estaba Dios? La historia se desarrolla así Susi Saltó de su asiento Cuando vio salir al cirujano De la sala de operaciones Y le preguntó ¿Cómo está mi pequeño? ¿Se va a poner bien? ¿Cuándo lo podré ver? El cirujano La miró fijamente Y le dijo Lo siento señora Hicimos todo lo que estuvo A nuestro alcance Susi dijo consternada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los niños? ¿Por qué a los niños les da cáncer? ¿Acaso Dios se olvidó de mi hijo? Y entre sollozos gritó Oh mi pequeño Jimmy Dios gritó ¿Dónde estás? Dios Cuando más te necesitaba ¿Dónde estás? Dios El cirujano le dijo Mire señora Una de las enfermeras Va a entrar con usted Para que esté unos minutos Allí delante de su hijo Antes de ser llevado Al centro de transplantes Y Susi acompañada De una enfermera Entró Donde estaba El cuerpo Pequeñito De su hijo Ocho años Y lo acariciaba Mientras lloraba Lloraba Y lo acariciaba Y le besaba Y la enfermera le dijo ¿Quiere que le corte Un pedazo de De rizo? Era Era pelirrojo el niño Y dijo Si Para que lo tenga de recuerdo Lo cortó Lo echó en una bolsita Y se lo entregó Susi dijo Fue idea de Jimmy Donar su cuerpo Dijo que podía ayudar A alguien más Eso es lo que él deseaba Entre sollozos Dijo Su madre Yo al principio Me negué Pero él me dijo Mami Mira No lo usaré Después de que muera Mi cuerpo Tal vez ayudará Que un niñito Disfrute un día más Junto a su mamá Mi Jimmy Tenía un corazón De oro Dijo Llorando la señora Siempre pensaba En los demás Y deseaba ayudarlos Como pudiera Dice la historia Que Susi salió Del hospital infantil Por última vez Había pasado Los últimos seis meses Dentro de ese cuarto De hospital Atendiendo a su pequeño Metió en una maleta Todas las pertenencias De Jimmy Que estaban ahí Alrededor Y partió Fue muy difícil El regreso a casa Ella era una viuda Jimmy era Hijo único Fue muy difícil Entrar a la casa Vacía Muy difícil Llevó la maleta A la habitación De Jimmy La abrió Sacó los autos Miniatura Y los muñequitos Los juguetitos De Jimmy Y los puso Donde él siempre Los tenía Y se sentó En la cama Y comenzó A llorar Y a llorar Se quedó dormida La señora Abrazando Aquella almohada Pequeña Donde Jimmy Recostaba Cada noche Su cabeza A medianoche Despertó Y junto a ella Estaba una Un sobre Con una carta Ahí Entonces Ahí intrigada Abrió la carta Y comenzó A leer Y la carta Decía así Querida mami Sé que vas A echarme De menos Pero no piensas Que te olvidaré No No te dejaré De amar Mami Solamente Que ya no estoy allí Para decirte Te amo Pensaré en ti Cada día Y cada día Te amaré Aún más Algún día Nos volveremos A ver Si deseas Adoptar A un niño Mami Pues bueno Está bien Para que no Estés solita Puede usar Mi habitación Y puede usar Mis juguetes Está bien Pero si adoptas Una niña Bueno Le vas a tener Que comprar Muñequitas Y cosas Cosas De ese tipo No te pongas triste Mami Cuando pienses En mí Este lugar Donde estoy Es grandioso Los abuelos Los abuelos Vinieron A recibirme Cuando llegué Acá Es un lugar Tan hermoso Todo lo que hay Aquí es maravilloso Me va a tomar Tiempo Verlo todo Pero tengo La eternidad Para hacerlo Los ángeles Son muy Amistosos Mamá Y me gusta Verlos volar Y como le dan Adoración A Dios ¿Sabes una cosa Mamá? Jesús no se parece A todas las imágenes Que vi De Él Pero en cuanto Lo vi Supe que Él era ¿Sabes qué Mamá? Jesús Me llevó A ver Al Padre A Dios El Padre ¿Y qué crees Mamá? Me senté En su regazo Y Dios Me abrazó Y le hablé Como si yo fuera Alguien muy importante Para Él Y Él me miraba Y me acariciaba Y le dije A Dios Que yo quería Escribirte una carta Para despedirme Y todo ese asunto Aunque yo sabía Que eso no es permitido Sin embargo Dios me dio Una pluma Y un papel Creo que La carta Te la llevó Un ángel Que se llama Gabriel Dios me dijo Que te va a responder A la pregunta Que le hiciste En medio Del dolor Cuando le preguntaste Que donde Estaba Dios Cuando más Te necesitaba Mi hijo ¿Dónde está Dios? Cuando más Te necesita Y Dios me dijo Escribe Jimmy La respuesta Yo estaba En el mismo lugar Cuando Jesús Mi amado hijo Estaba muriendo En la cruz Por ti Yo estaba Justo ahí Nunca me fui Siempre estoy allí Nunca me voy Ni me iré Ni me alejaré Yo estuve Ahí Esta noche Mamá Cenaré En la mesa Con Jesús Sé que será Fabuloso Casi olvido Decirte Ya no tengo Dolor Mami El cáncer Se fue Me alegra Pues yo Ya no podía Resistir Tanto dolor Y Dios No quiso Verme más Sufrir De ese modo Así que Fue Él El que Decidió Llevarme Con él Con amor Firman Dios Jesús Y Jimmy Dios Siempre Estuvo Ahí Dios Está Ahí en Medio Del dolor Dios Está En Medio Del Sufrimiento Dios Está Ahí No se Ha Ido Ni Se Irá Uno De Los apóstoles De Jesús Cuando se Reunieron Le dijeron A uno De ellos A Tomás Tomás El Señor Resucitó Él dijo No 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 Yo no Creo No puedo Creer El Señor Resucitó Tomás No Hasta Hasta que yo No pueda Verlo con mis Propios ojos Hasta que yo No lo pueda Tocar y Meta mi Mano Mis dedos En sus Llagas Hasta entonces Voy a creer Y cerrada la puerta Dice el evangelio Jesús Entró A ese lugar Y le dijo Tomás Ven para acá Y lo Le reprochó Hermanos Le reprochó Y le dijo Ven Acércate Mete tu mano Aquí Mete tu mano En mi costado Y cuando Tomás Vio Tocó Sintió Se dobló Dijo Ay Dios Mío Y Señor Mío Y Jesús En su reproche Todavía le dice Tomás Creíste Porque me viste Pero más bien Aventurados Son Los que creen Sin ver Yo no necesito Ver nada Para confiar en Dios Yo no necesito Ver nada Si hay un milagro Que bueno Y si no También Pero yo no necesito Ver nada Ninguna señal Para creer Para creer Que Dios Está Conmigo El Dios Que está En todo lugar Y que prometió Que nunca Se va A ir De mi vida Siempre te guardaré Siempre te sustentaré Sobre ti Fijaré Mis ojos Estaré contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Y en el sufrimiento Y en el dolor Y en donde sea Ahí está Él Y si se manifiesta Visiblemente Y lo veo Que bueno Y si no lo veo Porque no se quiere manifestar Que me importa A mí Me importa Lo que dice la Biblia Porque Tú puedes ver Un milagro Pero eso No cambia Tu fe Pero la fe Viene Por el oír La palabra Por el oír Y el oír Que La palabra De Dios Hermanos El Dios Que está En todo lugar Nunca se va Ahí está Oremos Pónganse de pie Señor Te damos gracias Por tu palabra Oh Padre Gracias Gracias porque tú Eres Dios De cerca Y de lejos Nadie se puede Ocultar de ti Señor Tú llenas Toda la tierra El cielo El universo Los cielos De los cielos No te pueden Contener Omnipresente Dios Que estás En el rincón Más alejado Del universo Levanta tus manos Y adórale En ese universo Tan vasto Insondable Inmedible Tú lo llenas Señor Con tu presencia Antes de que el hombre Llegara a la luna Ya estabas Allí Esas grandes Distancias Enormes Distancias Espacio Vacío Todo lo llenas Con tu gloria Solo tú Eres Omnipresente Señor Nosotros somos Limitados Al tiempo Y al espacio Tú no Señor Tú estás aquí Y allá Nosotros no Para ti un día Es como mil años Y mil años Como un día A donde iremos De tu espíritu A donde huiremos De tu presencia Oh Señor Alto y sublime Que habitas La eternidad Tú habitas Con el quebrantado Y humilde De espíritu El gran yo soy El eterno Dios Aquel Dios Que predicó Pablo Como el Dios No conocido Ese es el Dios Que se nos ha revelado Y es el Dios Que debemos De predicar Hermanos Su omnipotencia Que él está En todos lados Él es todopoderoso Su omnipresencia Que está En todos lados Eso es Inegable Pero su manifestación Está Supeditada A su soberanía Si él quiere Hermanos Lo hace Y como él quiera Pero el hecho De que se manifieste De una manera No quiere decir Que lo va a repetir Mañana Como con Elías Fuego Viento Terremoto Y Dios No estaba ahí Dejemos que Dios Se manifieste En nuestras vidas Como él quiera Hermanos Y esa pregunta Donde estás Dios Cuando estás sufriendo Quita esa Esa frase De tu vocabulario Porque Dios Está Ahí Padre Tu palabra Es muy clara Y lo único Que nos pides Es fe Fe Porque sin fe Es imposible Agradarte Aunque muchos Piden ver Señales Otros sentir Tener sensaciones Experimentar cosas Más bien aventurados Son los que creen Creen Sin haber visto Sentido O experimentado Nada Sin embargo Tú sueles Manifestarte Pero en estos Últimos tiempos Te han manifestado A través de Jesucristo Y Jesucristo Nos basta Jesucristo Y su palabra Nos basta En el nombre De Jesús Te damos gracias Porque tu promesa De que estarás Con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Seguirá Hasta el fin Del mundo Por siempre Y para siempre Eternamente En el nombre De Jesús Te damos las gracias Amén Que Dios les bendiga Hermanos